Música Vale, nuevo episodio, Shatz Hola Vamos a pelear Hay aquí algo debajo del agua ¿Dónde estás? He ido a por armadera ¿Has ido a por madera? Sí Y creo que hay algo aquí al lado Debajo del agua, lo que pasa es que creo que en el agua no nos podemos meter Yo es que no sé dónde Te espero en la torre No, 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 espera, que voy a hacer una cosa para los dos ¿Qué agilidad que es? A ver Dios, madre mía, sueno como navidad Yo sueno mucho más medieval que tú Suena como si llevase algo tocho ¿Y por qué? Ojo, acabo de desbloquear una habilidad, creo, eh Battle Spirit ¿Cómo lo utilizo? Matar a un monstruo te da un pequeño buffo de fuerza Eh, vente que es de noche Requiere ataque 16, defensa 16, agilidad Ah, no, mentira, no puedo utilizarlo No entiendo O sea, no me basta como haber llegado al level 6 de ataque ¡Eh! Ay, Dios mío, de verdad Eh, muerto instantáneo, eh Lo he matado de dos golpes Está rotísimo el sable, eh Es que hace un 100% de daño en el pecho o algo así Obsidiana Ya está, déjame guardar esto Está rotísimo Vale, lo que no entiendo es porque Mira, en ataque soy level 6, ¿vale? Y pone Battle Spirit 6 skill points Se supone que ya soy nivel 6 aquí, ¿no? Requiere ataque 16, defensa 16, agilidad 12 Es que no lo entiendo, tío No, igual hay que subir más, eh Bueno, da igual Bueno, un punto en building No quiero mantener esa experiencia ahí muerta de risa, tío Ah, mira, level 5 cuando puedes especializarte Cuando tengas 5 puntos de experiencia Le das a la L ¿Vamos? Toma, esto es para beber agüita Y esta agüita no te da sed ¿Hay que llenarla? No, ya está llena, ya está llena Y está purificada el agua Vale Creo que voy súper lento, eh Puede ser que te tenga penalización de movimientos Es que no estás corriendo Es que no sé cómo correr Con el control ¡Ah, loco! Llevo toda la serie sin correr Pensaba que era en el chief Es que te dije ayer Que seguramente tuvieses alguna Algún conflicto Dios, porque suelo como unas llaves Eh, un creeper Con razón, tú comes y yo no Eh, eh, un creeper arriba Un creeper arriba, cheto Aléjate, aléjate, aléjate Vale Coño, qué susto, tío Muerto, muerto Me ha dejado seco Me ha dejado sordo, eh Sí ¿Qué haces? Que se está propagando el fuego, amorfo Que no me está dando, no me está dando En el momento me ha dado pólvora Y unas botas de cota de mallas Defensa 4 Me las pongo también, eh Ahí hay uno, ahí hay otro cheto, ahí, eh Ah, no Espera aquí What? Me has matado tú, eh No Ah, no, mentira, ¿no? Yo no te he matado Vale, no importa Tenía muy poquito, creo No me cojas nada, eh Ladrona Es que a ver Tú una ventana y yo otra Si nos ponemos en las mismas Nos pegamos Me he metido blindes Al pegarle ¿Cómo es posible que el tío Me haya guanchoteado? Teniendo tanta armadura No, tanta no ¿Cómo que no? Tengo equipado todo Ese pavo En vanilla normal Te guanchotea Pero es que no sé el rango, ¿entiendes? El problema es que yo no sé el rango Yo te digo Que ese enemigo En vanilla Te guanchotea Cuidado Y además tiene una cosa que te Hay uno ahí, eh Sí, sí Estoy cogiendo mis cosas Hay uno raro ahí, eh Hay que matarle Vaya, a ver, espera Para que me vuelva a equipar Creeper, creeper Cuidado, cuidado Javier, no te seas tonto Y... ¿Has cogido tú mis pantalones? Sí, sí, sí Los he cogido Déjamelo, por favor ¡Se ha muerto ya! ¡Ah, el creeper! Vale ¿Pero de dónde están los creepers? Mira, tenemos aquí una aba ¿Se ha muerto ya el de las... No, no está muerto ¿Y dónde está? Está aquí, está aquí Está en la otra ventana ¡No, le he dado a nada! ¡Eh, creeper, fuera! ¡Hostias! Bueno, hostias Vete, 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 vete Vale, vale Le he matado, le he matado ¿Has matado al docho o has matado al docho? Sí, sí ¿Has matado al docho? Hay que bloquear eso, eh ¿Tú tienes algo para poner? Pues no ¿Pero de dónde están los putos creepers? De arriba Se ve que arriba hay un spawner de creepers Ah, perfecto Lo que nos faltaba ya Un spawner de creepers Sí, arriba hay algo Porque hay algo con partículas No tienes nada para poner, ¿verdad? Tengo, tengo Pero no quiero acercarme, la verdad Ahora, ahora, ahora Vale, ya No pueden salir Buena Cuidado que ese no hay un ocheto, eh Sí Buena farmación, eh Ya, pero es que tenemos que romperle spawner en algún momento ¿El creeper? Dios, Dios, Dios ¿El creeper no? Buena farmación Ha salido un reaper Tira Vaya hostia, le he pegado Soy level 10, ¿sabes? 17 Gástalo, gástalo Vete para atrás y gástalo, que lo pierdes Es verdad, es verdad, es verdad Eh, a ver Me voy a poner el magic Vale, ahora es buen momento para romperlo ¿Lo rompo? Eh, vale Ya puedo usar, escucha, escucha Puedo usar el bastón Mierda ¿Pawner? ¿Pawner? Os seguimos farmeando Corre, corre ¿Con qué? ¿Con el pico? Claro, claro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lol no está? ¿No hay a fauna? Ah, igual se acaba ¡Ey! ¡Zorra! Está normal, no te mueres Hay, hay, hay más allí, eh Sí, sí Y creo que hay un enderman, eh Cuidado Vente pa'cá, vente pa'cá, vente pa'cá ¿Aca a dónde? Voy No, vamos a tapar, vamos a tapar, por si acaso Vamos a tapar, vamos a hacer Eh, si me pasa el veneno 20 segundos de veneno Nada, pues estoy muy fuerte Voy con la ninfa, ¿vale? Para curarme Sí, vamos a ir con ella Vente, vente, vente Tengo slowness por alguna razón Tenemos un montón de ninfas cerca Ya hay un huevo, eh ¿Estás conmigo? ¿Dónde estás conmigo? Ah, vale, estás allí, estás allí Sí, sí, estás allí Vale, me he subido 8 en magia, eh ¡Ah! Ha salido creeper cayendo Yo no sé qué darle Sí, tienes un creeper Sí que no te vale, ya está Yo no sé qué darle, eh Realmente ¿A quién? Gathering Eh... Ataque 8, gathering 20 A lo que menos tenga Yo en ataque no tengo nada Por ejemplo Hay un creeper allí Vale, se ha aburrido Cuatro flechas, tío Necesitamos flechas, eh Vale, te va a soltar eso ¿Sabes lo que sería de puta madre? Encontrar un aldeano Que nos tradease flechas Sí Tengo 7 esmeraldas Gancho de hilo ¿Me han dado una masa? Sí, lo has cogido tú todo No, pero tampoco te creas tú He cogido hachas que están pochas Y esmeraldas, punto Plaster, ¿esto qué es? Una tirita Seguimos Espera ¡Hostias! Tengo una espada que les prende fuego Bronce Os he robado en vuestra cara, cracks Tengo una espada súper Protección 3 Tengo un libro de protección 3 Vale, yo tengo la mejor espada del juego ¿Por qué? ¿Por qué tiene? ¿Les prenden fuego? 200 2 Reach 1 White attack 2 Daño de ataque 10 Dudo que sea la mejor espada del juego Nah, coño Digo, es más Porque está rota, coño Vale, entramos, ¿no? No, no Entramos, no Que sí, que sí Con cuidadito, te he dicho Eh, aquí hay spawners, eh ¿Dónde estás? Eh, vente por aquí conmigo Aquí, coño Que no voy a entrar, borracho Vale, pues yo sí Bueno, venga Ah, hay un señor aquí Cuando te maten Cuando te maten Ahí estamos matados ¿Qué poco confías en mí, joder? Hay brujas y todo Hay un esqueleto de Wither Pero tú nada, para adentro, eh Vale, muerta Vale, ya está, ya está He matado una bruja y otro gilipollas Has luteado el cofre, ¿no? ¿Enferma? Sí No, no había nada Un libro de protección 3 y ya Vale, ¿y la ninfa? Se ha ido, tío ¿Qué va? Se ha ido senta ahí Ahí hay uno Hay uno cheto ahí, eh Me estoy curando, me estoy curando Dios, por favor Dejadme de meterme veneno Pesada Nos haría falta inmunidad, ¿no? Toma Toma, vaya guancho ¡Eh, un creeper! Cuidado Vale, no, no, no Estaba arriba, estaba arriba Está arriba el creeper Se llama piedra de besoar Que te da... Convendría, chat Hacer un escalero Y romper el spawner de creeper Que tenemos en la puta cabeza Ey, si nos vamos a dormir ¿Se va a morir esta señora? Poder pesada Escucha, deberemos ir al... Creeper, detrás de ti Sí, sí, vámonos Párate Ya está muerto Vamos, vamos No tengo flechas Yo te doy, si quieres, ahora Tendríamos que hacernos... Dios, estoy muertísima, ¿eh? Hay que hacer flecha, ¿no? No ¿Llegas? No, estoy... Estoy en la mierda ¿Tienes en slow, no? Tengo weakness Tengo slowness Tengo poison Madre mía la bruja Tú, qué asco A ver si te curo Eh, te curo, te curo, creo Quieta Me estás pegando, Gerier ¿Qué? ¿Te voy a estar pegando? Te estoy curando con una vendita Sí, tres venditas Te estás curando tú, ¿no? Hombre, claro Con eso que me curo yo ¿Con qué te estás curando? Con la venda Ah... ¿Cómo te va a pegar con la venda, enferma? Que me he pegado Como si fuese un puñetazo Que no te pega Te curo, dice Vaya, vaya... Yo qué sé Tengo una venda Y le doy clic derecho sobre ti Y yo digo Pues se curará Sí Me he curado, hostias A ver, probarlo No, no sé nada Eso no se te ocurre Pegarle a alguien en Minecraft Que no te he pegado Que le doy clic derecho Lo que te habrá hecho daño Es el veneno Pues ya no tenía veneno Gerier, ha sido víctima de vindicación Ah, eso fue antes Ser víctima yo ¿De qué? No, no, no Vale, podemos mirar A ver si... Esto hace daño a los no muertos A ver si algún... Ah, no La bendita te cura a ti mismo ¿Eh? ¿Eh qué? ¿Qué es eso? Glowing ingot Claro, como lo has looteado tú todo Sí, lo he puesto ahí Esmeraldas, diamantes Glowing ingot No sé lo que es A ver Más adelante Creo que... O sea, eso sirve para cosas Pero no sé para qué cosa ¿Y qué se hace con esto? Información Fabricanda No sé con qué... No sé qué se aprovecha con él Vale, pues hay que volver ahí, ¿eh? Dios, la que me ha pegado la puta bruja, tú Pesada Voy a hacer más vendas Pero... Deja las cosas ahí, Gerier ¿Pero por qué las coge? ¿Cuándo le doy a ordenar? Antorchas ¿Qué cojones, bro? Gracias Vale Pues ahí se farmeó la experiencia de putísima madre, ¿eh? Ya, pero... Eh, mira Como soy level 7 Le doy a la L Minería Más experiencia al minar Artesanía Más experiencia al fabricar Combate Más experiencia al combatir Combate Grande Sí, sí, yo también le voy a dar a combate cuando pueda Combate, a ver Guerrero Críticos al azar Coste de nivel 11 Ah, no puedo darle nada Maestro del escudo Arquería Coste de nivel 5 Más velocidad de preparación Y la espada Más chance de crítico Más 5% chance por level Qué guapo esto, eh Sigilo Eh, qué chulo, tío Costo de nivel 11 Vale, ¿le vamos a ir otra vez o qué? Sí, 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 vamos Ahí se farmea de puta madre, eh Me flipa Me gustaría limpiarla entera ¿Hay un spawn de brujas, quizás? No, no sé Ahí hay un spawn En la otra sala Hay un spawn ¿Existe? ¿Existe el spawn de brujas? No Ah, entonces igual no hay Pero en vanilla tampoco existen spawn de creepers Y aquí hay spawn de creepers Por ejemplo, ahí hay dos creepers Que guapa las dun... Eso es como una dungeon realmente, ¿no? Haciéndose pasar por... Sí, aquí hay un creeper Y esqueletos ¿Qué le está haciendo daño al... Eh, aquí hay una araña shiny, eh? Oh, hostia Se me ha frotado en la cara Eh, hay un señor... Ah, muérete No veo nada Me ha envenenado Me ha envenenado A puesta araña Usamos puesta araña No tengo flechas Me ha matado un bicho ¿Qué es eso? Me ha matado un bicho muy raro Estaba lleno de creepers De araña, esqueletos Un bicho volador No entiendo Yo no vi nada Aparecieron de la nada ¿Tú tienes flechas? No Joder, pues yo no quiero perder... Tenemos que buscar a un atleano Que nos trae flechas Que es que nos han muerto todos ya Vale, mis cosas Dime que trae flechas No Es un armero Es un armero de mierda Este es un farmer No, tío Yo quiero un flecher Eh, aquí hay otro Farmer Te has caído, ¿no? Hijo de puesta Turismic Farmer Eh, los creepers Tampoco hacen tanto daño, eh Los granjeros, tío Cleric Que te falta vida, señor Ay, Dios Esto 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 Un flechercito, hombre Ey, ¿mi pechera? ¿Dónde ha ido mi pechera, tío? ¿Dónde ha ido mi pechera, tío? ¿Spectral qué? Ah, igual se ha roto la pechera, claro En plan, ¿y mi pechera? Puede que se ha roto Sí, tiene toda la pinta de que se me ha roto la pechera Tierra El arco Tengo una espada tochísima El escudo Esto El agua El pico Vale, esto es fuera, tío Esto es fuera también Eh Spectral shield Componente no sé qué Vale, tierra Tierra para que Nada, a mí que la flecha no la tenemos que hacer nosotros, eh Claro 100% Pues que por culo Porque farmear el flint es un Por culo Disco de música Me cago en tu puta madre No, hombre F-Massi Eh F-Massi, ¿no? F-Massi Pero los esqueletos no deberían morir al sol Como los zombies Sí Está en el agua Coño Vale Está en el agua Sí No, había otro Ah, bueno, el otro Está bajo un árbol ¿Y qué hago con el disco de música? ¿Vale para algo? Para ponerlo en el tocadiscos Esto no sé para qué es, tío ¿Me parece poco? Sí Una puta mierda Es lo que me parece La verdad Vale, estoy en la mazmorra, eh No, espera No vayas No, no Yo no me voy a avanzar una mierda Escucha Las cosas parece que no despaunean, eh Pues tendrán Son más de cinco minutos Porque aquí hay cosas de hace quince Aquí hay hasta un sitio sin farmear, tú Lo, libros escritos Qué guapo Voy en sigilo, eh Corre Corre, corre Corre, pelotudo Vale Había una bruja con algo, tío Un bicho gigante Al lado Me ha dado miedo, eh Sí, eh Hermano, me ha caído un creeper encima, tío Este juego es una osco, tío Me voy a casa porque tengo todo el cuerpo destruido Es que eres increíblemente tonto ¿Por qué? Porque te sigo diciendo No vayas solo ¿Qué más da? Estoy diciendo que me cae un creeper encima No vayas solo Ya, pero si no hubieses ido No te hubiese caído Mentira Vale, me he comido a catapelar Oh, me han matado Hay que romper el spawn de creeper, eh Hay que romperlo Hay que subir y romperlo Qué putos pesados, loco Vale, ¿y aquí qué puedo guardar? ¿Puedo guardar la pólvora, esto? No, las flechas no El frasco este, que no sé para qué es Y el pantalón de cuero también Pero no cojas nada Vale ¿Hay ninfas en la aldea? Imagino Siempre hay por aquí rondón Dios, ya tenemos los cofres llenos otra vez Hay que o irse a una casa más grande O hacer más cofres Se puede hacer más cofres Tenemos mucha madera en los cofres, eh Ya, pero es que la casa es chiquita Aquí está el portal al nether, es verdad Qué guapo, tío Qué bien leches Vamos al nether a ver cómo es No No, o sea No hay opción a... No, sin más No Vale, gathering Maestro del pico Más eficiencia con el pico Más 30% de velocidad por nivel Qué guapo, tío Lo de las... Muy guapo lo de las... Lo diré, tío La especialización Supongo que te podrán dar dos... Dos cosas de cada cosa que picas O cosas así Claro Te estoy viendo porque hay un simp por ahí Un glimp Que te está revelando el aura Vale, mira La primera habilidad de mineo Te pide solo 6 de minar Y te da una pequeña probabilidad De sacar dos ores Bueno, dos carbones ¿Dormimos? Bueno Sí ¿Se viene Reaper? No Voy a probar a invocar cosas En verdad Podemos ir a invocar cosas Vale, ven Hay una bruja Y un señor muy feo Espera, espera, espera Que voy a hacer... Que voy a hacer... Vendas Y... Espérate ¿Habrá pociones antiveneno? Que tú no llevas vendas Y... Y... Por los tumores Poison A ver Poción de decay Poción de decay ¿Qué es eso? Descomposición No hay pociones antiveneno, tío Poción blessing Poison Ah, mira Poción de veneno No sé qué Pero no puedo verlo Porque no puedo Ah, aquí No entiendo ¿Qué me has dado? Ah, benditas Rico No entiendo el J, tío Sí, es muy sencillo Es que le doy click A una poción de veneno Para ver la... El... Como se hace Y no me sale nada Eso es porque no se che Porque no lo puedes hacer Ah, vale Vale, toma Toma otras dos ¿Tienes una pechera? Ah, que hay una Que hay una Que hay una Toma, esas también Esas son mejores, eh Primero ponte las otras ¿Cuál es mejor? ¿La grande? Las segundas que te da Son mejores Usan magia, ¿no? No Son mágicas Porque tienen usos O sea, tienen Durabilidad Tienen un... Están necesitas Con un brebaje Quiero pelear Eh, me muelo de sed Dios, estos cofres Me están dando dolores Espérate que voy a... Necesito comida ahora Ahora sí que necesito comida Hay comida preparada aquí Hay manzanas Chuleta de cerdo cruda, no Patata cocinada Toma, toma, toma Vale, ya está Vamos A la guerra Espera, espera Vamos a hacer primero... Ay, Dios mío No salimos nunca Vamos a hacer unos sacos de dormir Para no tener que estar volviendo Quiero pelea ¿Cómo? ¿Con qué los has hecho? ¿Con qué se hace eso? Con lana Con tres de lana Como una cama Pero sin... Y espera, espera que me tengo que hacer un cruzable por si acaso ¿Qué es esto? Chuleta de cerdo sin nada ¿Y esto qué hueá es? Carbon vegetal Ah, mierda ¿Qué se va a hacer de noche otra vez? ¿Sabes? Hay como polución en el horizonte Me ha salido con nada No me ha salido con multiplicadores ni nada No tengo flechas Hay que... Hay que recoger... Grava, ¿eh? Para hacer flechas Hay que romper el spawn de creepers Porque es un puto cáncer Esos tíos Aquí ha petado uno Hombre, han petado unos cuantos, ¿eh? Eh, ve, hay un señor ahí Un señor Yo leo, hola La señora Ah, pero es un mierda Son waders La bruja, cuidado, ¿eh? A ver, espera ¿Alguna vez hace esto? Toma, toma ¿Qué has hecho? Invocaba a esta gente Lo que no sé es ¿Cómo? ¡Dios! ¡Te he murfeado! ¡Puta! Dispárame otra Pero irse para adentro Pegar aquí a la gente Eh, no, ellos que se queden aquí haciendo guardia Hola, señora Grande Pero ¿Cómo cambiar lo que es sumonear? Creo que aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí Summoning Eh, 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 eh ¡Buah! Voy a... ¿Con qué ropa los spawners? Creo que vienen conmigo Con el pico, coño Vale Vale, rotos Toma, toma, toma Me han dado corazón de no sé qué Sí, eso sirve para... Aquí hay libros, papel... Eh, una brújula ¿Dónde? Ah, no, vi un cofre ahí Vale, he cogido más diamante, lápiz lazuli, polvo de corazón Vendas Mucho ruido Saco de tinta, caldero Vale ¿Seguimos? Deberíamos ir con el shift activado, eh En plan, es niki, es niki ¿Izquierda? Eh, 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 cuidado Espera, 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 espera Hay un reaper arriba, eh Espera, espera Espero, espero ¡Hala, animal! ¿Cómo has invocado tantos bichos? Está muy agresivo, eh Dale Están aquí las brujas, eh ¡Peguen! Vale, esqueletos Hay un esqueleto con un arco Cuidado Cuidado, cuidado ¿Lo ves? ¡Hostias! Me ha dado en toda la cara Vale, que me vendo la cabeza Joder, tú has ido a modo yolo, ¿no? Eh, Banshee, cuidado Muerta, 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 muerta Toma, 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 toma Eh, un ojo de ender Mira, mira, mira mis aegis Mira, mira, mira Han matado a uno por ahí Pero no pasa nada Allí hay otro Eh, no, no, no He matado, que siga aquí Eres el puto amo Ha ido a spawner aquí, eh Cuidado ¿Dónde? ¡Eh! Está muy oscuro aquí, eh Espérame, espérame Me tengo que curar Yo también Tengo que aventarme la cara Tengo que aventarme la cara Vale, voy a comer una carne de maca Tengo una manzana dorada ¿Me la como? No, hombre Hay mucho oscuro aquí, eh Vamos a intentar hacer Eh, ¿tienes carbón? Yo no, este No No habrá cargo por ningún sitio Tendríamos que iluminar Porque aquí están apareciendo cosas ¡Eh! ¿Me está arrastrando algo? Sí, es que te arrastran Me ha matado ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Puf Hay que buscar las cosas Otras, tres, cuatro Me he solved all your problems Ponía ¡Ja, ja, ja! ¡No! Me ha matado el Wider Es que te arrastran Tienes que tener cuidado ¡Claro! Te lo he dicho Ve con cuidado No te metas a lo yolo ¡Ay, marayo! Es que no sé De dónde vienen los enemigos Pero si sabes perfectamente Que hay siete spawners ahí ¿Pero dónde? Que no los veo ¡Espera, espera, espera! ¡Coño, y este bicho ahora! Vamos a coger Un pacer antorcha Hermano ¿De dónde salen los enemigos En este juego? Pero ya nos vale Ir sin Cosa para hacer antorchas Vale, me vuelvo a casa Es que me han reventado Me han marcado Vale, ¿cómo volvemos Si no tenemos nada? Eh, con cuidado Me llevo la labarda esta, ¿sabes? Vale, menos tengo un arma Esto, esto Y esto Nos estaban spawneando De esqueletos En toda la puta cara Porque somos subnormales Y nos vamos sin antorchas Antorchas apagadas Defensa 8 Tengo que subirme la defensa, tío Venga, vámonos Venga, vámonos Antes de que despaune las cosas No, no, las cosas Tarda en un huevo, ¿eh? Vale, pero invoca guardianes Ah, no, que ya no tienes el bastón Ya tengo el bastón ¿Y qué te pide para invocar? ¿Y el tuyo? ¿Qué está en el cofre? Como un maná ¿Como un maná? ¿Eso qué es? Sí, cuando cambias al bastón Donde el agua Se te pone como unos Unos cositos pierdes Y eso es lo que te cuesta Se te va recargando Con el tiempo Ah, vale Está en mi cofre el bastón Vas a tener que invocar Lichos ahí Y cuando tal Si había dos a él Y lo mismo se los han cargado Había un montón de cosas, tío Es que ahí hay un spawner de... Hay un spawner de... ¿Has cogido el bastón? De vindicators, sí ¿Qué son vindicators? Los de la hacha ¿Los pilaggers? Sí Ah, de noche Perfecto Bueno, tenemos los sacos de dormir Cuando cojamos las cosas Sí, las cogemos Que sí, hombre Espera Ilumina Casi se me peta el juego otra vez Vamos a ver ¿Dónde era? Por aquí Vale, hacia la izquierda Ah, espérate, espérate Ven, ven, ven Acabo de haber un spawner Sal, sal, sal Hay un spawner en este árbol Eh Oye, niño Hay un spawner en el árbol del centro Me ha empujado Ah, no Me ha caído un creeper Pero qué cojones Salte un momento Vamos a dormir O sea, voy a dormir Salte un momento No puedo, espérate ¿Cómo que no puedes? Salte un momento Desconectar, ¿no? Ya está, desconectado Dios, qué difícil, hermano ¿Ya? Es que nos estamos metiendo en sitios ¿Listo? Ey, que están conmigo mis aegis Pero ya o no Que sí, que sí, sí, sí Vale Ah, te hay un cangrejo ¿Cómo que un cangrejo? ¡Ca negro! Sí, en la playa hay un cangrejo Le está matando mi aegis No llevo nada Llevo a dos aegis detrás Sí, ya está Eso es mi aegis Vale, por lo menos esta vez He muerto aquí No No, tío Es injustísimo De un zombie Sale como un El bicho ese de veneno El Spregan ese Hostia, pero es eso ¿Cómo matas a ese bicho? Te encuentro en chutea Vamos a perder todas nuestras cosas ¿Eso cómo lo mato, tío? Claro, el Spregan ese ¿Cómo le matas, tío? En mi cadáver estaba el bastón Es que no lo... Míralo ¿Cómo lo mato? Es que no lo puedo matar Ahí, ahí me he muerto yo Al principio Si consigues... Tengo el bastón, ¿eh? Pero tú tienes... Tú puedes... Yo no, invácalo tú Trámelo, trámelo ¿Cómo? Se ha ido, le Spregan, ¿eh? Guay, 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 guay Vamos a por el resto de las cosas Venga Espérate, que me equipo Me he muerto aquí Mira, aquí están mis chuletillas Mira, ahí... ¿Mis antrochas? Antrochas ¿Mis antrochas? Aquí ¿Cogí a eso? Vale, vale Hay un Spawner en ese árbol Y no tenemos pico La verdad Voy a invocar a uno Más mala onda, ¿vale? Ay, guay, toma ¿Qué está pegado? Un esjeleto que hay ahí ¡Pero se mala onda! ¡Se mala onda! Vale, he matado al... Es que no sé dónde lo invoco, ¿eh? Mira, aquí está el Spawner Pero no tengo pico para romperlo Pues vamos a donde nos hemos muerto antes ¡Ay, ay, ay! ¡Se es mala onda! ¡Se es mala onda! ¡Ay, ay, ay, ay! Así me ha gustado ¡Vale! Vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Mala onda, mala onda! Ahí está el Weather y un esqueleto Cuidado ¡Deja, déjalo, déjalo sin! Sí, sí, que vayan ellos Que vayan ellos Que vayan ellos Y como no te dé pena Ya está, ya está Otra cosa no te voy a dar Vale Eh, tengo un sable para ti Toma Coge, coge Hay una Banshee también ¿Dónde? ¿Dónde somos muertos antes? ¿Ese era mío? Me ha matado un arquero Por la cara Es que los arqueros ¡Siempre te dan en la cabeza! ¡Joder, hermano! Sí, sí, tiene nameshot, eh O sea, aimbot Es que siempre te dan En la puta cabeza No lo entiendo Tiene aimbot Es que estaba literalmente Enfrente de él Uy, el cangrejo Ha pasado por encima suya Sí, ¿es malo? No lo sé Yo me alejo por si acaso La verdad no quiero que me pegue Yo creo no sé nada, eh Tenemos que ir Corriendo Donde nos hemos muerto ¡Aaah! Te matan, te matan Te mata el arquero Me caigo en una cueva Me caigo en la cueva de antes Heriol Se te va a escogarando el hielo No te hago mis mía Ah Bueno, nada Vosotros entreteneros ahí Pegando un cangrejo Mientras a mí me matamos Un cuider Estoy atrapado, creo, eh Ah, no es Clay Clay Se me ha pegado Dios, los creepers que hay ahí, tú Vale, he recogido las cosas ¿Estás mía? He recogido todos, creo No entiendo lo de los Lo de los arqueros, eh Míralo, míralo ¿Dónde está? Vale, muerto el arquero Vale, hemos muerto aquí Toma Tu sable Hemos muerto aquí al principio Lo que pasa es que ya No voy a poder Y un casco, mira Casco de cuero Ay, guay Por lo menos ¿Y el... ¿El bastón? El bastón debe estar por aquí Acá va a aparecer el esqueleto Cuidado ¡Joder! Es que no tiene el más mínimo sentido Vale, no va a matar, no va a matar Y se está quemando Vale, se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto Vale, intenta recoger todo, porfa Buah, hay dos Ay, Dios Pero ¿dónde nos hemos muerto antes? Ahí, ahí dentro Trae un pico, por favor Trae un pico Por favor Ya me he alejado, tío Espérate No puede ser que siempre te den en la puta cabeza, hermano Tienen aimbot Mínimo ¿Dónde se ha cojido un pico, tío? ¡Qué pancetos! Esto, piedras ¿Dónde hay piedras? Cobblestone ¿En el segundo cofre? ¿En el cofre de arriba? Sí, 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 ya está Hay un montón Creo que era así, ¿no? El pico No, esto es la hacha Esto es el hacha Esto es el pico, vale Quita Dios, la de brujas que hay arriba, tú Vale, voy Te estoy esperando aquí Si yo aquí sola no puedo hacer nada Lo que todas nuestras cosas de antes seguro que han despawneado, ¿no? No creo Ahí hay un spawn de arqueros Sí No, o es que simplemente está oscuro ¿Las antorchas no las has cogido? ¿Qué? No Las antorchas Que va Es que hay que iluminar He matado al cangrejo Me he dado pez, globos, semillas y bacalao crudo Muy bien, querido Miramos por qué has hecho hoy Gracias Pez, globos, semillas y bacalao crudo Después de darme el arma que me metía en Mining Fatty ¿Qué haces? ¿Por qué te metes por el agua? No es que vas más lento Toma Un pico Y tengo otro para mí Vale Tengo que hay ahí algo, ¿eh? Vale, spawn es roto Hay un señor con una spawn encantada, ¿eh? Ahí está, muerto Toma, un sable Vale, está petado, está petado, está petado eso, eh Cuidado Vale, ¡puff! Y el... Me ha vuelto a dar en la cara Tengo un arco, tengo un arco Ya, pero tiene flechas Tengo tres ¿Has visto? Ah, a mí también Nada, tío Olvídate Están programados para hacer guanchos en la cabeza Franco No tiene puto sentido, hermano Puto sentido Espérate, hagamos un sable de piedra o algo Hay que hacer cuerditas, ¿no? ¿Qué me ha pegado ahora? ¿Cómo se hace la cuerda, loco? ¿Qué eres? Una mantícula ¿De dónde sales? ¿Era así? Vale Bueno, me pegan Vale, puta madre, ¿no? Es un bichillo ¿Cómo se hacía...? Joder, ¿cómo se hacía...? Espérate, hombre Saber Cobblestone ¿Tú tienes cobblestone? No Lo hemos perdido todo, creo ¿Dónde va la cobblestone? Parece que hemos perdido toda la cobblestone Bueno, hay rocas Vale, espérate Tengo uno Y tengo otro Hostia, han salido Dios, han salido malísimos Toma este Y un pico Bueno, los picos están allí Ya, vamos Hasta que se consiga Pero es que si te matan de un one shot ¿Cómo lo hacemos, tío? Ya, la verdad es que sí Es bastante cake eso Muy cake A mí los arqueros siempre me han parecido súper desbalanceados En Minecraft Pues ahora, imagínate No te metas por el agua Ya ahí vas Creo que es verano otra vez Calor Puede ser Vale, me acaba de ver un garquero, creo Ahí, ahí Escóndete, escóndete así en las paredes Me ha visto Hostia, hay tres Perdón No, no, no No me pegas ahora también Lo siento Ah, hay un reaper también No veo Me han cegado Nada, me he muerto Olvídate, olvídate Pasando de esto Me ha matado a Ninfa No, no, hay que volver ¿Cómo? Ya no tenemos recursos Cada vez tenemos menos recursos Para volver ahí ¡Infa me ha matado a ella! Cada vez hay menos recursos para volver ahí Olvídate, eh A pelo Es imposible No se puede Ponte creativo Ah, y encima Sí, los huevos Encima es de noche Espérate que dormir Ya, yo estoy durmiendo ¿Qué estás haciendo tú? Yo pensaba que estaba dormiendo también Mantícora Joder, la mantícora de las cojones ¿También sigue ahí? Pesada Sí Qué desbalanceados están los arqueros Los putos arqueros, tú Es que ni los Witter Skeleton Se están siendo problemas, tío Los arqueros LOL Hay un cangrejo gigante ahí Sí Te vas a morir ya Te vas a cansar, pesada Ahí se va a quedar Qué desbalanceados No tiene puto sentido, tío Ni la Brujan Ni los Indicators Los arqueros Es que te hacen one shot en la cabeza, tío Ah, y han vuelto a salir los Creepers arriba Cuidado Mira, aquí está el Creeper Se ha quitado siete al caero Le pego uno con los minetazos Yo a eso no me quiero ni acercar, la verdad Parecen los caminantes esos de subnáutica Y si nos traemos aquí las camas Eh, no podemos El punto de respawn solo durmiendo No te acuerdas Ayer nos morimos 58 veces ¿Qué quieres? ¿Espaunear random? Ya lo que faltaba Ah, cojo nudo No puedo salir de aquí He matado a un arqueror Ah, qué bien No puedo salir de aquí Vale, eso ¿Has cogido algo? Yo no tengo nada Sí Vale, aquí Espera, espera, espera Que hay un arqueror ahí Vale, muerto Vale Las cosas es Estarán las cosas Hay un Wither ¿Con qué se están pegando esos? Que se están haciendo daño Nuestras cosas ya no están, eh Eh, viene Vale 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 Escucha, mira ¿Me estás yendo con el shift? Yo no Eh, una araña de cueva Una araña de cueva Me cago en mi muerto Pisao Te ayudo, te ayudo Me ha soltado cosas Tienes que tenía pegajos ¡Ah! ¡Dios, dios! ¡Vete, vete, vete! Ven, 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 ven Me atrae Me atrae ¡Vámonos! ¿Qué es eso? ¡No! Vale Aquí se caen, eh ¡Ah, que suben! ¿Qué me ha matado a mí por la espalda? ¡Me has matado tú! ¡Dios, joder! Perdón ¡Ay, Dios! Te están los huevos de esa zona ya, eh ¡Dios, joder! ¡Puta, deja de atraerme! No tiene puto sentido este juego ya, eh ¿Pero por qué han empezado a salir 825? No lo sé Es que no lo entiendo Millones de cosas La mitad de las cosas que ocurren no las entiendo Nada, yo me iría de ahí Me volvería a equipar y volvería, eh Estamos perdiendo el tiempo ahí Déjame algo ¡Ah, ese es el sable que tenía yo antes! ¡Cuidado, un creeper! ¡Pero por qué han salido 300 zombies de repente! ¡Toma, toma! ¡Ah, sí, ya tengo, ya tengo! ¡Los KS! ¡Ay, mira! Nada, bendita ¡Eh, un pico! Quiero ver una cosa Espérate Pero yo creo que... Claro, es que... ¿De dónde han salido, tío? ¿De ahí? De la zona esta que está tapada ¡Eh, hay un arquero! ¡Cuidado! No te asomes ¡Hijo de puta! Necesito una ninfa, eh Me acaban de reventar No me jodas Estoy muy tocado Me persigue un creeper Ahora me estoy moriendo de calor Hay agüita aquí ¡Ay! ¡Hostias! ¡Jerier! Te lo ju... Ha sido un puto instinto Te lo juro No lo he hecho a posta Ni de coña Es increíble O sea, ya me estás vacilando Vente Vente, que estás despejado Espérate, me voy a hacer otro bastón A ver si por lo menos Lo que te... Te he quitado la experiencia Bueno, no, no voy a hacer eso No, no lo invierto, tío Es que para perderle ¡Qué estrés de juego, eh! Muchísimo estrés, tío Hay una ninfa aquí arriba ¿Quieres bajar? Cerda Vale Las cosas no están Aquí están tus cosas Pero las que perdimos ahí dentro Ya no están Ay, fíjate que los iconos de habilidades A medida que los vas subiendo Van cambiando como de tier Ahora son como de hierro No sé, como me matas Y me quitan la experiencia Bueno 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 Bueno, ¿qué se le va a hacer? Jaja Mira, 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 mira Mira, mira Aquí hay un spawner, eh Mira Lo rompo, lo rompo, lo rompo Listo Cuidado De withers además, hermano Bueno, muerto Vale Vale Vienen, 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 vienen ¡Hostia! Te calentaste, wey ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué estás, gilipo ya? No sé Los withers Si te pones en Les pasa como a los endermans Son más altos ¡Hostia, Jerry, mira lo que hay allí! ¿Qué hay allí? ¿Dónde, allí, dónde? Allí ¿Dónde? ¿Allí? ¿No lo ves? No, no veo ¿Qué hay? ¿No ves dos torres enormes, gigantes Enfrente de tu cara? Ah, bueno, dos torres, coño Pensé que seas un bicho o algo Dos torres, no me impresionan dos torres Oye, de verdad Vaya, un arquero Empieza la fiesta Un arquero Let's go ¿Dónde está? Allí Vale, perfecto Me acaba de destruir todo De un flechazo No tiene sentido Lo de los arqueros, hermano A la muerte No tiene puto sentido Lo de los arqueros, tío Bueno, ¿vosotros venís? ¿O cómo? ¡Eh, zombie chiquitín! ¡Eh, otro arquero! Cuidado Pero va, macho Cuidado que tengo que curarme Me alejo, ¿eh? Yo también Y no sé con qué curar ¡Eh, una ninfa! Aquí, aquí, aquí Aquí viene una ninfa No me cura Está muy alta A ver aquí Ah, está bajando Está bajando No sé cómo subir No tenemos los sacos de dormir Vale Está aquí la ninfa, ¿eh? ¿Tú dónde estás? No estoy aquí Yo me he curado con una tequita Se aleja de mí La puerca Arqueros, cuidado Joder, hermana Vale Es que siempre van a la cabeza Tú, yo no sé cómo lo hace Hueso de Wither Estás guapa Perdón, por favor Pegar antes a tu prima Se joda, tío No hubiera estado en medio La gordo de la batalla, claro Eh, hay un señor con aura ahí Donde hay la ninfa Toma, gilipollas Vamos, anda Deberíamos, ¿no? Aquí hay más cosas, ¿eh? Sí, ahí hemos dado Pero ya es muy tarde Bueno No hemos recuperado casi nada Ya No sale la mierda, tío Bueno, podemos hacer Lo... Los bastones podemos hacer otro Y antes o después Nos aparecerá una pava de esas De las que lleva los ojos en las manos Y... Y nos dará más enderpearls Así que Por eso no hay problema Y el resto de herramientas Lo llevábamos todo de piedra Así que Sí, todo de piedra Tampoco hemos perdido tanto No Ahí va ¿Y esto? Ah, pues mira, un cofre, coño Pues me lo llevo Cofre es gratis, coño What the fuck ¿Lol? Diosito Your destructive action On the elements Is drawing In chaotic energy No me jodas Por matar a la ninfa La liaste, pelotuda La lié Espérate Uf Tengo mil cosas que guardar, ¿eh? Uy, lo guarda casi todo En el cofre Espérate Tengo otro cofre Vale, mal Lo que podemos lootear de ahí Que lo que Hemos perdido He puesto yo uno detrás de los hornos Aquí Vale I'm sleeping Ah Pues yo no estoy sleeping No está Yo no estoy sleeping Vaya, el personaje tiene insomnio Como yo y RL Vaya, hombre Bueno, tu insomnio y RL Lo inventes Como insomnio y RL Otra cosa Pero, ¿por qué voy para atrás? ¿Eso es por el fear o qué? ¿Me mete miedo y voy para atrás o cómo? Hay tantos objetos aquí que ni puta idea de lo que hacen A ver, ¿cuál? Métete en la cama, por favor, ya Hay muchos objetos que ni puta idea de lo que hacen A ver, dime cuáles y yo te digo Pues el que nos acaba de europear este tío Spectral Board Charge Te he dicho que aquí había un Proyectil Cofre Nada ¿Y de dónde? Ya, bueno, ¿y qué? O sea, no Es que se me ha salido gratis Ese que acabo de poner Vale, pues yo cierro episodio de aquí Vaya puto asco de episodio, tío ¿Qué? Que tengo un casco con protección de proyectiles Ah, y yo puedo ponerme ya armadura de hierro Pero no sé dónde está ¿Te la has quedado tú? ¿Por qué? Hay una enderpearl en este cofre, ¿eh? Ya, ya, ya Y oro Te vas a hacer el bastón ese Ya, ya lo sé Pero es que no quiero hacérmelo Y para no perderle Lo que tampoco te creas tú Que hacen mucho los mierdas esos, ¿eh? ¿Quién? Los que invocas Hombre, es porque son de nivel muy bajito, pero Molestan un poco, pero Supongo que ya está Creo que son mejores los AX que los otros Bueno, yo cierro episodio, despídete Adiós Chao Dios, que sables tan Dios, que sables tan